Mar adentro 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 casos, en los casos en que se padece una enfermedad muy grave, de carácter terminal, probablemente incurable, en fin, la postración de un ser humano que está luchando frente a la vida y a la muerte, no solamente frente a la muerte, sino frente a la vida, una vida dolorosa, una vida difícil. Mar adentro es el caso de San Pedro, un español, siendo un hombre muy joven, deportista, un hombre vigoroso, pues se zambulló, se zambulló en el agua y se golpeó, se lo golpeó duramente y quedó lesionado y la consecuencia de esa lesión fue una tetraplegia que duró muchos, muchos años. Durante esa etapa de muchos años, San Pedro estuvo luchando consigo mismo y con el medio, pensando en qué es lo que debía hacer, qué es lo que quería hacer, a sabiendas de que era irremediable su mal, no había cura para aquello, entonces él deseaba morir, deseaba morir y se planteaba esta grave pregunta que muchos hacemos o que muchos nos hacemos con frecuencia, vivir es un derecho, la protección a la vida es un derecho y claro que lo es, pero la pregunta es si morir también es un derecho, puede uno o no puede uno disponer de la vida cuando las condiciones de vida son soportables. Usted que es un competente constitucionalista, entre otras vertientes del derecho que maneja, pues conoce, por ejemplo, solo por ejemplo, la constitución de la Ciudad de México, en la que se habla de la muerte digna como parte del tracto de una vida digna, del continuo de una vida digna. Bueno, es un gran tema y alrededor de ese tema hay opiniones encontradas, opiniones muy diferentes que entran en choque con frecuencia. Ese es el tema de la película, la vida, la vida, la última etapa de la vida, muchos años de San Pedro, su decisión y la forma como él enfrenta en tema de la vida y la muerte. ¿Qué le diría a aquellos precisamente, usted ya lo mencionaba, algunos estarán y seguramente se generará esta discusión en casa de quienes están a favor, precisamente cuando hablamos de los derechos humanos hablamos de la dignidad, pero esta dignidad es todo el tiempo, no es algo que a alguien le puedan quitar, te quito tu dignidad, no es algo que forma parte del ser humano. Y en este escenario como usted lo plantea, ¿qué le podríamos decir a aquellos que no creen en el tema de la eutanasia o estos argumentos que de alguna manera los hicieran reflexionar en la toma de decisiones? Yo respeto mucho la opinión de quienes, como acaba usted de decir, no creen en el tema de la eutanasia, no estiman que esa es una solución a una vida injusta, dura, indigna, diríamos, ¿no? Esa es una opinión respetable, como respetable es la otra, que yo asumo, que yo que yo tengo, que yo comparto. Los derechos humanos se ejercen, se tienen y se ejercen en la más amplia medida posible y se suele decir que de la cuna a la tumba. Bueno, hay algunos que se empiezan a ejercer después de la cuna, ¿verdad? Y bueno, se tienen que ejercer hasta que termina la vida. La dignidad de la vida es un valor, un valor fundamental, que es el cimiento de los derechos humanos. Vivir con dignidad es algo a lo que aspiramos todos y es algo que el Estado debe proteger y es algo que la sociedad debe entender, vivir con dignidad. La pregunta, y ya la mencioné hace un momento, la pregunta que uno se hace, la que se hacía Ramos San Pedro es, bueno, vivir es un derecho y que me debe proteger o es una obligación que se me impone. Porque las condiciones en que él se encontraba, como en las que se han encontrado otros pacientes similares, parece ser un deber impuesto y es un deber indeseable absolutamente porque se está sufriendo. En fin, mire usted, yo lo que diría es lo que escribió en alguna de sus obras, Simón de Beauvoir, diciendo, ¿qué haría usted si alguien que está postrado, alguien a quien usted ama, alguien a quien usted quiere, alguien a quien usted respeta, pero que está postrado y que no muere, pero tampoco está viviendo propiamente, le dice, por piedad, sálveme de este sufrimiento, por piedad, sáqueme de este horror que estoy atravesando. ¿Qué haría usted frente a una persona en esa circunstancia? Es un dilema terrible, es un dilema gravísimo. ¿Cuál sería mencionado usted hace rato en el tema de la Constitución de la Ciudad de México en esta posibilidad que se tiene de lo que permiten en las entidades federativas? ¿Cuál sería el papel del Estado y en qué caso, si alguna vez usted ha escuchado algún caso quizá no similar que se hubiera suscitado en México para traerlo también a colación? Bueno, vamos viendo cuál es el rumbo que ha tomado nuestra legislación, pero no solamente nuestra legislación, sino la legislación en general en el mundo entero. Hubo un momento en que el suicidio, es decir, la decisión de privarse la vida, la aprobación de la vida por propia mano, se consideraba un delito, lo cual es una extravagancia porque, pues, ¿cómo se va a sancionar al suicida? Alguien que ya no vive, pero se le sancionaba. Privando de bienes a su familia, privándole de reposar en un camposanto, infamando su nombre, bueno, eso en un viejo, muy viejo derecho. Luego no se llegó a este colmo, a este extremo verdaderamente absurdo, pero sí se sancionó a quien queriendo morir, pues, reclamaba el auxilio de otro para privarse de la vida y a quien lo inducía al suicidio. Se hicieron figuras típicas, tipos penales sobre esta materia, con un trato penal punitivo más benévolo que el del homicidio ordinario, el homicidio básico, y mucho más benévolo que el del homicidio calificado. Bueno, la legislación ha sido cada vez más comprensiva, cada vez más benévola, cada vez más indulgente, y se han ido moderando las descripciones típicas y las sanciones aplicables a casos de esta naturaleza. Y en algunos países inclusive se ha abierto la puerta, se ha franqueado la posibilidad legalmente, legalmente, de que un tercero prive de la vida a petición del titular de la vida en circunstancias de extrema gravedad, sin que esto acarree consecuencias punitivas. El problema, maestro, es cuando el sujeto que quiere morir no puede privarse de la vida por sí mismo. Cuando se encuentra en una situación tal, que era el caso de Ramón San Pedro, en que no puede tomar un veneno, una pistola, algún medio para privarse de la vida, y entonces anhela morir, pero tiene que esperar esta consecuencia de un tercero. El tercero no se atreve, o por razones éticas, por una reserva ética, o por razones jurídicas, tiene temor. Entonces este es el gravísimo problema. Pero también se dice, bueno, si es derecho de vivir, pues también quien vive puede tener el derecho de morir y pedir que un tercero haga valer ese derecho. Este es el grave dilema, ¿no?, que se plantea. Entonces hay que pensar. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan. Estamos en Cultural Derecho platicando con el doctor Sergio García Ramírez. Estamos de regreso en Cultural Derecho platicando de esta película Maradentro, y para ello me acompaña el profesor de mérito destacada institución de esta universidad, el doctor Sergio García Ramírez, quien ya nos esbozó un poco de lo que trata la película y sobre esas reflexiones de la eutanasia, del papel de la vida digna, de esta parte, como usted lo decía, desde la cuna hasta la tumba, ¿no? Y es muy cierto lo que representa ello. Ahora, de pronto hay un concepto que usted ha transitado y que hemos platicado, y que además se le reconoce a usted en la parte de la convencionalidad, porque hemos platicado lo que surge en las entidades, pero qué está sucediendo en el mundo, y esta figura tan relevante de la cual usted es, sin lugar a dudas, un referente más que mencionado en todos los países en tema de la convencionalidad, y lo escuchamos cotidianamente. ¿Qué es este concepto de convencionalidad, doctor? Bueno, la convencionalidad alude al imperio de las convenciones, de los tratados internacionales, de los pactos, es decir, del derecho internacional convenido, concertado, adoptado por los estados, reconociendo valores y principios comunes, es un derecho que, pues antes se veía a distancia, que ahora forma parte del nuestro, forma parte de nuestro derecho, ahí lo proclama el artículo 133 de la Constitución, el artículo primero de nuestra Constitución, desde la reforma de 2011. Entonces pensamos ya, no solamente en el derecho que está escriturado, digámoslo así, en nuestra Constitución, en nuestras leyes expedidas por nuestros congresos, sino en aquel que es el producto del consenso de varios estados, en la convención, en el tratado, en el pacto internacional. Esto es lo que trae consigo la expresión convencionalidad. Tenemos que observar la constitucionalidad, la legalidad interna, pero también atenernos a las convenciones y tratados que han pasado a formar parte de nuestro orden jurídico. También estamos sometidos, pero no solamente ordenan, también protegen. Es decir, la protección internacional se ejerce al amparo de eso que llamamos la convencionalidad. Como se protege la constitucionalidad, se protege la convencionalidad. Hace un momento también nos platicaba de los avances que han existido en Europa en términos de derechos humanos. En América creo que también hemos tenido estos avances, incluso en Colombia, por ejemplo, son los países que también han ido evolucionando en términos de estos derechos humanos, siempre bajo estos dilemas o frente a estos sectores que están en contra de estas decisiones tan relevantes como es eutanasia, aborto, en fin, todas estas condiciones que siempre van a generar un debate dentro de la sociedad y que permiten que de alguna manera sigamos evolucionando. ¿Cómo estamos si hiciéramos un comparativo en términos de derechos humanos entre el sistema interamericano de derechos humanos y el sistema europeo en términos de derechos humanos? ¿Cómo estas diferencias que a veces de pronto uno dice? ¿Cómo está en América Latina? ¿Cómo está en América, sobre todo en general en América, los derechos humanos? Bueno, si a lo que nos referimos, mi estimado maestro, es a la consagración de los derechos humanos en los textos internacionales, en los convenios o tratados que rigen unos en Europa, otros en América y otros en Europa y en América, porque tienes alcance mundial, si nos referimos a eso, la situación es muy próxima entre los regímenes continentales. Las consagraciones de derechos son muy similares, no idénticas, no en detalle, porque siempre hay formas, modalidades, expresiones, adiciones, ¿verdad?, que caracterizan a uno de los sistemas con respecto a otro, pero en términos generales, los grandes valores del ser humano, los grandes principios del derecho internacional, de los derechos humanos, están reconocidos, recogidos por igual en Europa y en América. En nuestra América, en América Latina, el tema no es un tema que esté ya planteado abiertamente, salvo en algunos países, por supuesto, ¿no?, pero no es un tema sobre el cual hay consenso. Pero la Corte Interamericana de los Derechos Humanos aún no se ha pronunciado sobre este derecho. Y en cuanto, para volver al caso de San Pedro, en cuanto a la Corte Europea, ahí sí que se ha planteado en varias ocasiones la materia, el litigio, el propio San Pedro lo planteó. San Pedro queriendo morir, bueno, procuró, buscó que lo autorizaran, no a él a matarse, sino a un tercero a matarlo, o a unos terceros, buscó primero el beneplácito de las autoridades españolas, el país, ¿verdad?, su país, de las autoridades españolas administrativas y luego judiciales. Inclusive el Tribunal Constitucional de España no se autorizó, no se le autorizó a un tercero a intervenir para privar de la vida a Ramón, que no podía privarse de la vida por sí mismo. Bueno, entonces pensó en la vía internacional y recurrió a la Corte Europea de Derechos Humanos por conducto de quienes podían llegar a ese tribunal y finalmente la Corte tampoco entendió que el Convenio Europeo amparaba el derecho a morir. Y en términos generales, en síntesis, lo que ha dicho, bueno, el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, Derechos Fundamentales, Convenio de 1950, protege la vida, pero no autoriza la muerte de esa manera. En nuestro país, en nuestro México, no existe un favorecimiento total, una benevolencia total hacia este fenómeno, pero sí hay pasos adelante en esa dirección que algún día culminarán con ese horizonte. Por ejemplo, las normas sobre voluntad anticipada que le permiten a una persona resolver acerca del tratamiento que desea recibir para evitar lo que se llama el encarnizamiento terapéutico, para evitar que se mantenga alguien vivo a toda costa, incluso a costa de un terrible sufrimiento. Creo que ese es el camino que hemos comenzado a recorrer, precursoramente la Ciudad de México, por cierto, ¿no? Luego alguna otra entidad. Es el camino que hemos comenzado a resolver y me parece que es el camino del futuro, como ha ocurrido también con la suspensión del embarazo, suspensión voluntaria del embarazo, no culposa, sino deliberada, querida por la madre. También ahí se ha abierto paso muy difícilmente, muy difícilmente, esta corriente de mayor tolerancia, de mayor benevolencia que resuelve el conflicto, la colisión de derechos en favor de uno de de los sujetos que se encuentran ante este dilema, ¿no? Yo reconozco, mi querido maestro, que es un problema muy complicado, es un problema angustioso, no para quien opina en abstracto, que en este caso lo estoy haciendo yo, sino para quien en concreto tiene que enfrentarse a la situación de una suspensión de la vida. Esto es algo terrible, ¿no? No es fácil. Sí, no es fácil. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan. Estamos en Cultura al Derecho. La Ley de Voluntad Anticipada La medicina moderna ha incrementado la esperanza de vida para todos. Sin embargo, los procedimientos médicos someten al enfermo terminal al uso de aparatos médicos que lo mantienen vivo de manera artificial, prolongando su agonía y sufrimiento. En atención a ello, se creó la Ley de Voluntad Anticipada, que permite a enfermos terminales decidir si continuar o no con tratamientos que prolonguen su vida. La voluntad anticipada puede ser entendida como la decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. Te invitamos a que revises la ley y te enteres a profundidad de los procesos y las reglas. Y toma en cuenta que... No es necesario estar enfermo o sufrir un accidente para firmar la voluntad anticipada. De manera preventiva, cualquier persona mayor de edad puede hacerlo. Es importante entender que la voluntad anticipada no prolonga ni acorta la vida. Respeta el momento natural de la muerte y favorece la atención y los cuidados paliativos al final de la vida. Es decir... Ofrecer acompañamiento al paciente sin intervención médica durante esta última etapa. Cada quien debería decidir el momento de su muerte. Estamos de regreso en Cultural Derecho platicando de esta maravillosa película Mar Adentro y nos acompaña el doctor Sergio García Ramírez. Doctor, ya hemos transitado en hablar desde el proceso de lo que representa la eutanasia, los avances que se han tenido, estas discusiones, hacia dónde tenemos que ir. Pero también hay un papel importante dentro de la película, es el de Julia, la abogada. ¿Cuál es el papel que tiene que ejercer un abogado frente a estos dilemas cuando estás ante una situación en la cual alguien quiere precisamente, si bien no está regulado jurídicamente, pero en un término que parecería entre el just positivismo y just naturalismo en estas discusiones que se podrían emerger? ¿Cuál sería el papel del abogado? Bueno, maestro, usted es abogado, lo soy yo mismo. El abogado es un lector y un intérprete de la ley que quiere militar en favor de los intereses y derechos de su cliente, si está tratando de asesorarlo, de representarlo. Entonces, el abogado tiene conciencia cabal de que bajo cierta legislación, si favorece, facilita o incluso auxilia a quien quiere morir a morir, proveyéndole instrumentos de muerte, va a enfrentar consecuencias punitivas, va a enfrentar un castigo. Bueno, no sé si tenga que comentar esto o no con la persona que está sufriendo, pero quien está sufriendo también lo sabe. Entonces, para el abogado hay un grave dilema, porque sabe que puede enfrentar la justicia. En los países que han dado un tratamiento distinto, no necesariamente es así, ¿no? Pero el abogado tiene que actuar con pies de plomo, con exquisito cuidado. Y en todo caso tendría que cerciorarse, al igual que el médico y a la gente que rodean, de que efectivamente esa es la voluntad del titular de la vida, de que no hay engaño, de que no hay fraude, de que no hay ignorancia, de que no se está resolviendo en condiciones inadecuadas procedentes, de que efectivamente existe una enfermedad gravísima, de que es irreversible, de que hay un sufrimiento. Todo lo que dice el Código Penal para la Ciudad de México y que no dice con claridad, y sin ella tampoco, el Código Federal de materia penal, todo eso que dice el Código de la Ciudad de México tiene que verificarlo el abogado, desde luego, ¿no? Y, por supuesto, cualquier persona que está en torno a esta persona. La vida es de definiciones, de decisiones, y al final el personaje tiene que tomar una decisión frente a... Bueno, tiene que tomar una decisión. Mire, en el caso de San Pedro, según una documentación que existe al respecto, once personas intervinieron para facilitar la muerte de San Pedro. Él deseaba que se le privase de vida, tenía una amiga muy cercana que lo ayudaba, que lo apoyaba, que lo estuvo asistiendo, tenía familiares, inclusive se acercaron a él sacerdotes, algún sacerdote muy enfermo también, que dialogó con él, pero finalmente él tuvo que llegarse a once personas, uno para que comprar el cianuro, otro para que verificara su pureza, otro para que se lo acercara, en fin, y finalmente él tomó la decisión, y estas personas ayudaron. La investigación no arrojó consecuencias punibles, y el asunto quedó ahí, quedó en suspenso. Él murió, y además se grabó 20 segundos de su muerte, en las cuales él anuncia su deseo de muerte. Claro. Doctor, nos queda ya muy poco tiempo, pero algún mensaje que le quiera mandar ayer, hacía yo una pregunta a los estudiantes, muchas veces deciden estudiar Derecho por haber visto una película, una serie, o quizá aquellos que nos están viendo, que están en esta discusión, que estudiar, algún mensaje para los jóvenes que estén deseando estudiar Derecho, y que se quieran dedicar a los derechos humanos. Bueno, mire usted, que vean la película, es muy aleccionadora en sí mismo, pero que entiendan, entiendan, que el bien supremo de la creación, para quienes creen en la creación, de la naturaleza, o quien sea, que ellos piensen, es la dignidad del ser humano, la vida del ser humano, el bien del ser humano, los derechos del ser humano, y que a la luz de ese bien supremo, orienten su conducta. Ese es el bien que debe gobernar la ley, y es finalmente el bien que debe gobernar el quehacer, de los abogados, y quien se interna como estudiante en la ciencia del derecho, debe anteponer este valor supremo, la dignidad del ser humano, a la hora de leer leyes, tomar decisiones, y aplicar consecuencias. Doctor, le agradecemos que haya estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho, es un privilegio tenerlo en este espacio. Muchas gracias a usted, y gracias a la hospitalidad de mi facultad. Muchas gracias, doctor. Y les agradecemos a ustedes que han estado con nosotros, en una emisión más de Cultura del Derecho. También los invitamos, todos los martes estamos en Radio UNAM, en el 96.1 FM, en Derecho a Debate, a las 4 de la tarde. No se lo pierdan, y que tengan muy buen día. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!